Música Justamente que importante es ser maestro Y transmitir por lo menos un pelín del rostro de Cristo La verdad que es una carga buena Que cada día me voy dando cuenta de lo importante que es Que Dios me ayude en esta labor Te preocupo porque es una alegría que tú has vivido Que la quieres transmitir Y a veces pues no la puedes transmitir Pero claro, eso ya es Dios quien se ocupa de transmitirlo Tú eres el medio y Él es el que realiza el resto Música 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 Música